En los últimos años la producción no sólo ha crecido, se ha tecnificado, ha aumentado el consumo, ha aumentado las exportaciones, ha aumentado la productividad, todo para arriba. Es el sector cárnico que más ha aumentado todo. Todos sus índices son más altos que antes, definitivamente. Y me parece que, bueno, definitivamente desde el lado de la estrategia son atendidos por la provincia y por la Nación, en dos ejes donde están las mesas, las mesas de trabajo provinciales y también nacionales. Por lo tanto me parece que está siendo... No, la coyuntura... No, no, la coyuntura no hay manera de no estar al lado de ellos y tratar de ver cómo se palía eso porque es imposible cuando los precios de la soja y del maíz vuelan, que es el insumo básico de la alimentación de ellos, definitivamente es un problema alto. También pasó en el 2015, acuérdense aquel diciembre, 2015 y enero del 2016, febrero del 2016, marzo del 2016, unos meses largos de que hubo que reconstruir toda la cadena porque cambiaban los precios relativos fuertísimamente. Por suerte el sector fue para adelante a fondo y bueno, tuvimos un segundo semestre entre el 2016 y todo el 2017 con una incidencia fuertísima de la productividad y el crecimiento del sector, claramente. La economía nacional también incide en otras cosas, vos sabés. En el caso del sector lechero, aquello se agravó porque estaba sobre estoqueado el mundo, se había retirado China del mercado de compras y hasta Nueva Zelanda sufría en aquellos años también, no solamente Argentina, en aquellos años, aquellos meses, hace poco, hace pocos meses. Finalmente por suerte en el concierto internacional las cosas también se recuperan, la leche vale 3.000 dólares, 3.200 dólares ya, la leche en polvo y eso también tracciona fuertemente para que el mercado que ya no está sobre estoqueado, además, pueda tener un equilibrio mayor. Es de alta importancia entender los precios relativos, es de alta importancia entender el contexto internacional también, porque si no nos quedamos en una coyuntura que nos nubla, lo entiendo, pero nos nubla a todos, nos nubla. Entonces hay que tratar de desnublarlos para ver cómo funcionan las cosas y en todas las actividades hay variaciones, ¿no es cierto? Pero lo que importa, me parece a mí, es mirar el horizonte y hacia dónde vamos y me parece que no solo la Argentina, sino el mundo, que es el, por ejemplo, volviendo al cerdo, es la carne que más se consume en el mundo. Entonces yo pregunto, ¿aquella carne que más se consume en el mundo tiene futuro? Y la respuesta es sí. Confiados que el presidente, es un momento difícil, entendemos, es un momento que no es de los más, tal vez, agradables que nos hubiese gustado dar estas noticias, pero estamos confiados en lo que está decidiendo nuestro presidente, creo que vamos por buen camino, esperemos que este cambio en la presidencia del Banco Central traiga aparejado una estabilidad del dólar y vamos a ver también cómo responde el mercado. Así que con el anuncio tan reciente tendremos que esperar unos días y también hay que dejar trabajar a los equipos, esperar ver un poquito los resultados y dejar que los equipos nuevos empiecen a trabajar para darnos buenas noticias, que estoy segura que va a pasar. Lo charlamos hace dos meses cuando estuve aquí para el lanzamiento de Mujeres Cambiemos de Salto y en ese momento di mi posición. Yo dije que obviamente soy pro vida, entiendo, y lo que quiero rescatar de esto es el hecho histórico de que el presidente Mauricio Macri haya sido el primer presidente en la historia que se anima a dar este debate, que creo que es absolutamente enriquecedor para las instituciones y para la democracia, aunque él no estuviese de acuerdo con la media sanción que tuvo ayer en el Congreso, pero bueno, esto es el juego de la democracia, creo que todos salimos fortalecidos, los que estamos en contra y los que están a favor. Así que, bueno, muchas gracias.